Que tú me tienes temblado de noche y de día Tú me hiciste, mujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste, mujería Ruja, ruja, brujita Tú me hiciste, mujería ¡Demonio! Tú me hiciste, mujería Me chaste, no sé qué es la comida Tú me hiciste, mujería Siento una cosa fría Tú me hiciste, mujería Que me vas por aquí, se sube por allá Tú me hiciste, mujería Yo fumamos, yo fumamos ¡Todo te fumamos! Cubrusas, mujería Tú me hiciste, mujería Amé, chiquitos, chiquitos Todos ustedes se ven bienvenidos a este espacio Yo fumo, yo fumo ¡Todo te fumamos! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay no! ¡Ay que es lo que está pasando Moña Ventura, por Dios Sancho bendito! ¡Ay! No sabemos que vamos a hacer. ¡No, no, 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 no. Una tracalada de robo acá ya ahora, acá y Sancho. ¿Qué vamos a hacer? La semana pasada me atracaron a mí también. Aquí en mi premio es estudio. ¡Ay! Dos vándalos, unos de tres morenas y otros de tres blancas. Me robaron chollo, chollo, chollo. ¡Chollo! Ahí están las imágenes, están las imágenes del atraco que me hicieron. ¡Ay, no, 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 no! ¡Chollo! ¡Policía! 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 ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! Aquí es Buena Aventura. Ni la tabaquera porteña se salvó del atraco que no. ¡No, no, no! Eso no sé cómo hacer. ¡No! ¡Ay! Ni la policía, ni el ejército, ni el ya, ni el do, ni el tres, ni el siy. Nadie coge a nadie, nadie hace el apañaje. ¿Cómo es posible que venga el Gauria de Cali y capturó a unos delincuentes de Buenaventura? ¿Y el Gauria de Buenaventura entonces qué? Esto es inexplicable desde todo punto de vista. Antes de comenzar a leer las cartas, quiero mandar un saludo muy cordial a toda la gente que nos ve en España. Y en especial a la ONG de Agua. ONG de Agua es una fundación sin ánimo de lucro, señora amiga mía, sin ánimo de lucro que trabaja por el bienestar de los niños del mundo. Y sobre todo lleva una aventura y tiene una sede aquí en el barrio Lleras, calle 11 de Doviembre. Donde hay niños, como ustedes pueden observar en la fanchalla, niños que se hacen su jornada de vacunación, o sea, de salud. Niños que se les entregan sus útiles escolares. Niños que se les entrega su alimentación, desayuno, almuerzo y cena. Y sobre todo que en diciembre reciben sus regalos de Navidad. Regalos muy buenos, muy buenos los niños que reciben gracias a esta organización o fundación ONG de Agua. Que desde España trae muchas cosas buenas para los niños y niñas más necesitados de Buenaventura. Y tiene su concentración en el barrio Lleras. Un saludo muy cordial a todas ellas allá en España. Y aquí a su ganancia ahora, la señora Olga, ¿no? Olga Grueso Bonilla y todo su equipo de trabajo. Felicitaciones a ellos. Es muy bonito. Yo estuve allá en España, sí, a la primera de España. Y los niños de la escuela allá en Llerona, con un euro, con cinco euros, veinte euros, cincuenta euros. Lo echan, lo guardan y luego se lo echan ahí, se lo dan a la ONG. Y esa pata llega acá y se invierte en todo, ¿están viendo? Gracias a esta organización. Qué bonito, qué bello, qué sabroso. ¡Ay! ¡Sigamos ahora sí en el one, two, three! ¡Crischo bendito! ¡Ay, no, 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 no! Creo que está pasando con la anchura. Vea, vea, vea esto. Vea esto, vea esto y vea esto. ¡Ay! Se dice que hay peñatas, pero no se ve. ¡Ay! Plata no se ve. Están azarados, azarados, azarados los contratados del año pasado de la alcaldía. O nueve. Porque hasta ahora nada que reciben un pecho, nada que reciben un pecho. Y lo peor de hecho es que la gente, pues Vitor no la echó, sino que hasta el 31 se le cumplió un contrato. Por lo menos que la gente se va de la alcaldía, pero que le den su plata. Se fueron, pero la plata se quedó, porque hasta ahora no han recibido plata. Para uno sí, para otro no, que para otro no, que para otro sí. No han podido en la hacienda pagarle a la gente chupre. ¿Por qué le pagaron? ¿Tampoco a Cristian le han pagado? Tampoco le han pagado a Cristian, imagínense pues. A nadie le han pagado allá. Algunos sí, otros niños, está el Dr. Vallesilla y el Dr. Degas desesperados, buscando plata, porque también la cosa es que decían. Andan buscando plata. El Dr. Vallesilla vino aquí a otra mañana, ayer, anoche, ¿no? Anoche estuvo aquí el Dr. Vallesilla, prestando una platica. Yo le preste para los pasajes. Le vaya a Chaterna, ¿me entiendes? Y le preste para los pasajes ahí. Le denle los pasajes, porque anda reventado, reventado. Y cuarto, para los viáticos también, cualquier cosa, ¿me entiendes? ¿Ya me entiendes? Bueno, está en Bogotá, en el Ministerio de Hacienda. El Dr. Vallesilla. Hasta para un traje le mandé a regalar también, porque ahora con sacos y su pata, ¿me entiendes? El Dr. Vallesilla, hay eso que eso se creció, esa cámara. Así que el Dr. Vallesilla anda buscando por la chica en el Ministerio de Hacienda. Llegó a Egar aquí, ¿ya me entiendes? Para decir, hace un pago o no hace un pago, uno no paga, otro no. Hay mochón, por la gente que está trabajando en Hacienda, pero no ha llegado la plata. Tienen el chollo ya listo, como llegue la plata, no se sabe si llega hoy, si llega mañana, o llega en marzo, o abril, o mayo, o junio, pero que está igual la cosa, está igual la cosa. Samir está haciendo un llamado, a no ser que me vi con él, me dijo, está bajando ahí, tranquilo. Está pidiendo el chollo de los bonaerenses, el Dr. Vallesilla, que paguen sus impuestos, que crean en el gobierno de la dignidad. Que todo el mundo sabe que no ha podido arrancar porque está chumbado, como decía mi hermano, está chumbado, está amarrado. No ha podido despegar el gobierno porque aún sigue cubriendo cosas, ¿no? Yo le voy a un consejo a los de la alcaldía. No anden más con el peor retrovisor. No anden más con el peor retrovisor, que no, que la administración pasa esto. Todo el que fue candidato o candidata a la alcaldía, sabía que se iba a meter. Todo el que fue candidato o la alcaldía, la alcaldía, candidato o candidata, sabía que iba a encontrar una alcaldía descuadernada. Ay, lo dije bien bonito, ¿no? El trato 5, ¿no? Descuadernada. En el trato mío es podrida, acabada, arrastrada, desbarachada. El piso 12 queda en el cuarto, el cuarto queda en el 13. Así está, descuadernada, 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 ya está la alcaldía. Entonces, no, es inaceptable que en el segundo mes del gobierno de la Unidad sigan viendo el peor retrovisor. Ya lo que fue, fue. Ustedes sabían a qué se metían. Y ustedes tienen que responder porque ustedes están administrando ahora. Así que las cosas buenas, los poquitos, no, es que tampoco les voy a dejar nada tampoco, ¿no? Los poquitos buenos que han dejado, no, que no sabemos qué es bueno. Ay, porque hasta la alcaldía voló, ¿no? Voló a Lessi, ¿no? Otra dice que estaba en Echaboníos, otra dice que estaba en España, otra dice que está en Quindó. Pero voló y voló solo, ¿no? Voló solo, solo, solo. Ay, voló solo, no la llevó. Voló solo, solo. Ay, a Lessi, ay, 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 no, a Lessi. Ay, a Lessi, todo tiene su final. Nada dura para siempre. Ay, a Lessi, tú la tienes que pagar, a Lessi. Eso no se le hace a esa muchacha. Tú la tienes que pagar, a Lessi. Eso no se le hace a esa muchacha. Tú la enseñaste a querer. Para luego, ay, a Lessi, eso no se le hace a Lessi. Eso no se le hace. Y hasta más bonita se puso la muchacha, ¿no? Esa muchacha está más linda. La primera dama, la que pose a Lessi, como él se huele. Está hermosa, linda, bella, encantadora. Un saludo para la primera dama, muy cordial, muy linda. Ella, toda una dama, en verdad. Está más, la vi en el cementerio. Ay, qué niña palmosa ella, ¿no? Muy bonita, ¿no? Como que quito un pecho de encima. Se quito un pecho de encima esa muchacha, ¿no? Ay. Mamita, no te dejaré que no hay mal que por bien no venga. Y no hay mal que dure ese año ni cuerpo que lo resista, mamita. Vos estás buenísima. Yo, bueno, hombre, te tiraba a los perros. Pero como soy mujer, me toca ver tu belleza, Angélica. Porque bonita es cierto, ¿no? Y Galicia, ¿y con quién se huele? Eso, yo no le voy a guardar nada. Lo único que usted es que, lo que se llevó a esta hora no le tenía nada. Nada, nada, ni un pesito. Ay, ¿en qué terreno andará? ¿En qué terreno andará? Cristo bendito. Llegamos aquí. Entonces, digamos, que la alcaldía nomás mire con el pozo. No, que nos dejaron eso. No, ya nomás, ya nomás. Alcalde, secretario de despacho, ya nomás. Ya lo que fue, fue. Y vamos a frentear lo que hay que frentear. ¿Ya me entiendes? No es acá la camisa fea que tiene el hijo mío puesto. Tan fea la camisa que tiene. La camisa azul con millonarios que tienen acá la camisa roja tan fea. Pues sí. ¿Ya me entiendes? Entonces, alcalde, para allá, para allá. Para allá, para allá. Y la madre que está pasando. Se viene la elección de Junta de Acción Comunal en el Distrito de Buenaventura. Se vienen las elecciones. Señores, presidentes, suelten esos libros. Están cuidando más al libro las mujeres que los maridos. Tienen que suelter el libro y dejarlo en la cacheta comunal para que todo aquel que vaya se pueda escribir, para que puedan votar. Eso se va a poner un bochiche peor que la elección de alcaldes menores. Peor que eso. Peor que eso. Esa alcaldía menores va a una sorpresa. Ay. La vida te da sorpresa. Sorpresa te da la vida. Ahí está, vean. Suelten esos libros. Suelten esos libros. Seferino, díganle a los presidentes. Seferino, Mosquera, Murillo, usted como presidente de la Asunción Nacional. Que suelten esos libros. Que suelten esos libros. Que suelten esos libros. Ana, Ana, soltá esos libros. Que acá ahí me van a colocar también que Ana, que Ana tampoco suelta esos libros. Bueno, dicho pues. Bueno, Ana Alegría cumpleaños también, ¿no? Estoy dando a Ana Alegría la de acá abajo y Ana Alegría. No, Ana la de acá abajo y Ana Alegría la de allá arriba, ¿no? Bueno. Ana, soltá el libro. Soltá el libro, añicha. Y gana en franca. Si va a ganar, gana. Si no, pues. Pocamente de. Otro ganación. Otra cosa. Lo dijo mi hermano ayer y lo repito hoy. Anda más de un candidato en Chote de Buenaventura. Candidato y candidata con el nombre de Bichos Vidal. Diciendo que son los candidatos de la Junta de Acción Comunal de Vidal de la Dignidad. Menchilla. Aquí está, vean. Aquí está el alcalde. Espera, que esto no miente, vean. Está el alcalde en un caballo. Le va a agarrote a todo aquel que ande con su nombre. Todo aquel que ande con su nombre. Vean esto, vean. Señor alcalde Bichos Vidal, preste atención a lo que le voy a decir. Allá usted. Porque la administración pasada criticaron al hijo del alcalde Eliezer, que Kiko. Que Kiko estaba en esto, que Kiko estaba en otro, que Kiko practica. Hoy hay más de un Kiko en la administración. Y no estamos hablando de la administración pasada, de esta. En más de una secretaría. Como que no manda el secretario, sino que manda el que está atrás del secretario. Y con el nombre de Bichos Vidal, están sacando, metiendo gente. Que Bichos dijo que a tú te ibas. Que Bichos dijo que no. Y no, no sabe quién es el que manda. Si el secretario o el que está al lado. O no sabe quién manda. Y todo lo hacen al nombre de Bichos Vidal. Mientras que Bichos anda volando para ver cómo consigue recursos para pagarle a los contratados, a los nóminas, a los jubilados. Y sacando esta aventura, andan los que no son, dicen, sed de la indignidad. Pero son indignos con el nombre de Bichos Vidal. Sacando y metiendo gente. Incluso andan a negociando. Andan a negociando. Incluso andan a llevando a estas muchachitas. Van. Le piden lo que sabemos. Y la ponen a trabajar al nombre de Bichos Vidal. Y Bichos no se está dando cuenta. ¡Oh, con esto, alcalde! ¡Oh, con esto, alcalde! Andan haciendo trucos y maromas al nombre suyo. Y esta es la administración de la dignidad. Con mayúsculas. Andan haciendo trucos, chanchullos y maromas al nombre suyo. Y ustedes fueron grandes críticos de la administración pasada. Y apenas van para dos meses. Van para dos meses apenas. Y ya hay bochinche. Cuando el río suena, piedras traen. Y estoy advirtiendo una vez, Bichos Vidal, cuando se le venga a usted ese marremoto encima, no voy a decir que la tabaquera no lo dijo. No voy a decir que la tabaquera no le dijo. ¡Ojo, Pichos Vidal! Que más de una secretariana con el nombre suyo. Bueno. Seguimos en la alcaldía. En una secretaría de la alcaldía, cada vez que los periodistas hacen un análisis o una crítica a esta administración, empiezan a sacarle memes. ¿Memes qué dicen? ¿Nene? ¿None? ¿Memes? Meme, mimo, 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 mimo. Y empiezan a criticar a los periodistas. Y quiero dejar claro, vamos a ver. Quiero dejar claro. Me agarrote para los periodistas. De ahí en la alcaldía están sacando eso, vea. Vea, ve. Unos memes. En contra de los periodistas, si dicen algo. Cuando el alcalde, voy a esclavo en decir las cosas. Hago un llamado a los periodistas de volantilidad. Digo, Bichos Vidal, porque yo lo vi, lo escuché y lo dijo también aquí con mi mano. Hago que los periodistas se les va a respetar su trabajo. Lo dijo Bichos Vidal. Que los periodistas no van a ser censurados en esta administración. Lo dijo Bichos Vidal. Si los periodistas dicen cosas positivas en la administración, todo bien. Lo dijo Bichos Vidal. Si los periodistas dicen algo en contra de la administración, ¡comprueba! No se les va a perseguir. Lo dijo Bichos Vidal. Porque están haciendo lo contrario, vea. Están haciendo lo contrario. Garrote para los periodistas que ganan algo de la administración. Y lo están haciendo ahí en la alcaldía. Vea, vea, aquí está claro. Lo que sí hay que dejar claro es que el jefe de esa dependencia, donde están saliendo los memes y los videos en contra de algunos periodistas de la ciudad no tienen la más mínima idea de lo que están haciendo eso. Eso hay que dejarlo claro. El jefe de esa dependencia no se da cuenta que tiene ahí a un tipo que está haciendo los memes. Conoce de quién, no sé. Por aquí está claro. Ya él está enterado. Ya el jefe de prensa de esa dependencia está enterado. Ahí lo dije, vea. El jefe de prensa de esa dependencia está enterado. Ah, bueno. Ya se me salió esto ya. Hay que decirlo. Ahí me salió, diga. A ver, a ver. Yo que no, yo que soy tan prudente para decir las cosas. Pero ya el jefe de prensa de esa dependencia está enterado de que tiene un tipo ahí. ¿Cómo es que se llama? No recuerdo el nombre. Pero yo sé que André Hu, Edwin Hu, Otebello Hu, Otebello Hu, Birron. Birron también puede decir Birron. A la vez en inglés, todos los nombres en inglés, ¿no? Son la re, ¿no? Birron. Entonces, mucho cuidado. Mucho cuidado. Vean eso. Se puso la pila la secretaria de salud después de ver los informes aquí entre Bello y la tabaquera. Se inicia una fuerte campaña para caja con... Ay, ¿esto qué es? Ay, se metieron. Ay, manita. Yo voy a hablar de la secretaria de salud y mi hijo aparece. Una fuerte campaña que inicia la secretaria de salud con la secretaria de la cabeza que dice campaña mi barrio sin zancudo. Hay que hacer otra que diga los estudios sin zancudo. Ay, los estudios sin zancudo. Bebé. Ay, no. ¿Dónde está el coso? ¿Dónde está el cosito? Tégale, por favor. Mi barrio sin zancudo. Hay que hacer uno que diga ay, no, carajo. Ay, no me van a dejar de terminar. Mi barrio sin zancudo. Hay que hacer uno que diga mi estudio o mis tabacos o mis cartas sin zancudo. Bien por la secretaria de salud que inicia esta fuerte campaña porque hay no se sabe si hay más zancudo o ratero en buena aventura. Así como hay zancudo hay ratas. Ay, no, 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 no. No. No y no. No, 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 no. Bien. Que tal de salud. Bien. Oye, por este mal que concentrarte en lo que está haciendo. Cristo bendito. Esto es aquí, vea. Mi barrio sin zancudo. También tiene que ser mi comuna sin zancudo, mi vereda sin zancudo. Todo sin zancudo. Qué bien. Ay, esto qué es. Ven, yo, manichico, manicho. Ay, yo, no, manicho. Mucho zancudo. Uf. Zancudo, 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 zancudo. Ay, 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 sí. Cudo, cudo, cudo. Aquí hay mucho zancudo. Era, era, era. Aquí en la tabaquera. Luz, 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 luz. Que ven en la luz. Tera, cera, 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 cera. Que se acabe la de cera. Ay, no, 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 no. Ay, no, no. Día, 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 día. Se metió la secretaría. Chuyuyu. La secretaría de salud. Tugo, tugo, tugo. Para acá, con santu. Vallo, vallo, vallo. Aquí en mi barrio. Chuyo, cucú, cugo. Mi barrio sin zancudo. Ay, me salió un beso, manicha. No, 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 no. Bueno, ¿cómo van a los concejales? Bueno, ya hay un nuevo contralor. Hay un nuevo contralor en Buenaventura. Te voy elegido por 16 votos a favor. ¿Sí me entiendes? Y en esta votación, yo tengo que resaltar la labor que cumplieron estos dos concejales. Aquí están, vean. Estos dos, esto no miente. Aquí hay dos concejales, vean. El uno de Cambio Radical, José Luis Ocorro Cachello. Y el otro del Partido Liberal. ¿Sí o no, William? El del Partido Liberal, William. ¿Sí o no? Joan Valencia. El de arriba de Cambio Radical, José Luis Ocorro Cachello, es hijo de José Félix Ocorro Minota, exalcalde dos veces de Buenaventura. Y Joan es hijo del exalcalde Bacholo Valencia Ramos. ¿Viene? Ellos no votaron por el contralor, ni a favor, ni en contra de ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque se ciclaron impedidos, porque el papá de cada uno de ellos tiene investigaciones en la conchaduría. Me pareció a mí, desde todo punto de vista, un acto claro y transparente. Así es que se debe actuar. Así es que se debe actuar. O sea, estos muchachos salieron más serios que los papás. Sí, así es sencillo. Tanto Joan como José Luis, José Luis como Joan, salieron más serios que los papás. Porque los papás habrán estado ahí, ahí han votado. Los muchachos no. Mandaron mensajes de claridad, de transparencia y sobre todo de credibilidad. Descredibilidad. Descredibilidad. Hay que creer en la palabra. Muy bien, pues, José Luis. Bueno, ¿qué otras cosas? ¿Qué otras cosas se me quedan? ¿Ya está todo bien? ¿Sí? Ah, bueno. Un saludo para Roger Audio. Cristo bendito. Si usted quiere su carro con full sonido, vaya a Roger Audio. Si quiere su carrito full sonido, vaya a Roger Audio. Roger Audio. Oiga, le deja el carro mordicho. Ah, no me cree. No me cree. Mire, mire, mire la imagen. Y con esto me pido. Chao, chao. Los quiero mucho. Le habló con mucho gusto. Para la ONG de Dagua, España. Y para todo Colombia. Sí, la tabaquera posteñada. Bye, bye. Los dejo con Roger Audio. Roger Audio. Roger Audio. La familia tú no quieres, no quieres la tumba, que ocurre en nuestra casa. Ya no quieres, no quieres la tumba, que ocurre en nuestra casa. Laателя, ¿sí, la tabaquera posteñada? La fantasía, la fantasía Ella tiene moto, la cuchillo Ella tiene carro, la cuchillo Esa tipa se limpia, la cuchillo Hago que lo suyo, que lo vio la doy Esa tipa tiene algo, la cuchillo Ella tiene casa, tiene el saco Esa tipa está limpia, la cuchillo Hago que lo suyo, que lo vio la doy Esa tipa con chiquillo Que tú me tienes hablando de noche y de día Tú me hiciste mujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste mujería Ruja, ruja, brujita Tú me hiciste mujería ¡DEMONIO! Tú me hiciste mujería Me echaste, no sé qué es la comida Tú me hiciste mujería Siento una cosa fría Tú me hiciste mujería Que me va por aquí, se sube por allá, sí Tú me hiciste mujería Tú me hiciste mujería Tú me hiciste mujería